Bueno, quería empezar dándoles las gracias por asistir, porque lo primero va a ser la hora de comer a las dos y media, vamos a querer acabar todos pronto, y además porque este es un tema que normalmente no suele atraer mucha gente, de hecho me sorprende que haya tanta, quitando el club de fans que me he traído de casa, pero... y alguno más que no me esperaba. Entonces, bueno, y dar las gracias también a la ComitConf por dar espacio a este tipo de charlas que no suelen tener tanta difusión, pero que a mí en concreto me parecen bastante necesarias. Ese soy yo, soy Tech Lead en Product Hackers, estoy especializado más en la parte de HTML, de CSS, de accesibilidad. Esa es mi cuenta de Twitter, por si queréis luego hacerme comentarios agresivos que banearé, pues ahí estará. Y nada, pues vamos a empezar. He venido a hablar de accesibilidad, y antes de definir quizá qué es la accesibilidad, que normalmente empieza por esta parte porque creo que es interesante definir bien qué es, porque muchas veces tenemos como ideas un poco difusas o no muy concretas de lo que significa la accesibilidad, y normalmente, pues de hecho muchas veces se reduce a hacer que las páginas las puedan utilizar las personas ciegas con un lector de pantalla. Pero es un tema un poquito más complejo y un poquito más amplio, y nos afecta más de lo que nos pensamos normalmente. Entonces, antes de empezar definiendo lo que es la accesibilidad, quizá vamos con el objetivo de intentar desmentir algunos mitos en torno a lo que significa, vamos a empezar definiendo qué no es. Entonces, por ejemplo, no es un conjunto de estándares, o no es solo un conjunto de estándares, quiero decir, no son las WCAG, no son el nivel 2-2 que hay que cumplir, no son tampoco una checklist de puntos que nuestro proyecto tiene que cumplir, ni un conjunto de exigencias legales, y por ejemplo estamos trabajando para la administración, no es eso. Y tampoco es un requisito del proyecto de un cliente que nos llegue y nos diga, oye, mira, que quiero hacer un proyecto que cumpla la AA porque si no, no me dan una subvención. No es eso. O sea, eso forma parte del ecosistema de la accesibilidad, pero no es eso. En realidad, la accesibilidad, ahora sí que nos vamos con la parte de lo que sí es, y son gente real, gente como nosotros, algunos con discapacidades, otros no, como luego veremos, que están intentando utilizar productos digitales. No es nada más que eso. Está muy relacionado con conceptos como la experiencia de usuario, como el diseño central del usuario y con la usabilidad, porque todos ellos ponen en el centro de su trabajo al usuario, y la accesibilidad no hace ni más ni menos que eso. Poner al usuario en el centro, a cualquier tipo de usuario, y ese quizá es el cambio de enfoque, y trabajar en torno a él para que reciba la mejor experiencia posible. Y sobre todo, sobre todo, es un derecho de unos, que es la gente que tiene algún tipo de discapacidad y la que no, insisto, como luego veremos, y es una obligación de otros. En este caso, me imagino que, bueno, pues la mayor parte de aquí, de la gente que estamos aquí, no dedicamos al desarrollo, o estamos implicados en el desarrollo de algún tipo de producto digital, y es una obligación. Es una obligación, en primer lugar, si queréis, legal, como luego veremos también, pero sobre todo, sobre todo para mí, moral. Es decir, nuestra obligación es hacer nuestro trabajo lo mejor posible, y dentro de ello, pues entra la idea de hacer nuestro trabajo accesible, aparte de otras muchas cosas. Vamos a hablar ahora de discapacidades digitales, porque, insisto, muchas veces cuando se habla de discapacidad, normalmente lo que se tiene en cuenta es, eso, pues hay un usuario, hay un porcentaje mínimo de usuarios que son ciegos y que utilizan un lector de pantalla, pero la realidad es que las discapacidades que afectan a los usuarios cuando utilizan un producto digital es bastante más compleja que simplemente una persona ciega. Entonces, ¿qué tipos de discapacidades podemos utilizar, que podemos encontrar, perdón, cuando la gente utiliza productos digitales? Pues una muy obvia, por ejemplo, la auditiva, y es tan simple como que si nuestro producto es un vídeo, un vídeo con sonido y no tiene subtítulos, la gente que tenga un problema auditivo no lo va a poder utilizar. Cognitivas, también. Hay gente con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, por ejemplo, que determinado tipo de producto les puede resultar complicado utilizarlo. Productos que tengan simplemente animaciones, por ejemplo, que es una cosa que es fácilmente evitable, por ejemplo, con CSS, se pueden deshabilitar las animaciones y se les puede hacer una experiencia mucho más agradable que incluso evitar que te abandonen tu producto porque no se sientan cómodos utilizándolo. Físicas, tetraplegia, pues no sé si habéis visto alguna vez a una persona que tiene tetraplegia e intentar navegar por Internet, pero si la página está bien hecha con un puntero, con un joystick, luego veremos herramientas, puede llegar a ser bastante fácil y bastante agradable. Si la página, por ejemplo, no está preparada, pues se complejiza mucho el asunto. De habla, para navegar por Internet, ¿para qué podemos utilizar el habla? Bueno, pues simplemente para hablar con Alexa, por ejemplo, si tú tienes un asistente como Alexa y no tienes planteado que se pueda utilizar de otra manera, pues no lo vas a poder utilizar. Neurológicas como la epilepsia, esto se relaciona un poco también, por ejemplo, con algunas cognitivas. La gente que tiene epilepsia posiblemente no le siente bien tener animaciones funcionando a todo trapo por la página. Y visuales, y ahora sí, ceguera. No pensemos solo en ceguera. Los hombres a partir de... en el mundo occidental, creo que la estadística está en torno a un 8 o un 10%, de los hombres a partir de 45 años tenemos daltonismo. Entonces, si tu formulario solo muestra, por ejemplo, los errores con información de color, no te vas a enterar, porque no vas a distinguir si es correcto o incorrecto. Es importante tener esto en cuenta, que la intensidad puede variar. O sea, que hay... evidentemente si una persona es ciega, es ciega hoy, es ciega mañana, pero hay trastornos que no son tan absolutos. Entonces, la intensidad puede variar y se puede presentar más de una en una persona. Y lo que es peor, o lo que lo complejiza un poco es esto, es que con algunas de esas discapacidades pueden tener intereses opuestos. Por ejemplo, la visión de túnel, para que una persona, un producto digital resulte accesible, a una persona con visión de túnel, tienes que tomar una serie de medidas que van en contra de las que tienes que tomar si la persona tiene miopía, por ejemplo, o problemas de visión graves. Entonces, se puede hacer las dos cosas a la vez, pero si te centras en uno solo, vas a perjudicar a otros. Entonces, esto conviene tenerlo en cuenta. ¿Cómo se combate o cómo se lidia con estas situaciones en las que, bueno, pues presentas algún tipo de discapacidad y tienes que utilizar un producto digital? Hay dos maneras. La primera es apoyándote en tecnologías asistivas. Las tecnologías asistivas es cualquier tipo de hardware o de software que nos permite utilizar de una manera adecuada a nuestras necesidades, pues, un producto digital. Entonces, lo que os decía antes, por ejemplo, la gente que tiene tetraplegia puede utilizar un puntero. O puede utilizar, otra herramienta que se puede utilizar es un joystick, por ejemplo. Las hay más obvias. Una línea Braille, que no sé si las habéis visto, pero son dispositivos que se enchufan al ordenador, una especie de teclado externo o algo así, pero es un poco más complejo porque te va dando información en Braille del contenido que se va mostrando en pantalla. Se puede utilizar el famoso lector de pantalla, que yo creo que es de los más conocidos, que puede ser el bogeysower, por ejemplo, de Apple. El reconocimiento de voz, también. Esto, por ejemplo, es una cosa que es curiosa porque tanto los lectores de pantalla, por ejemplo, los utiliza mucho la gente, aparte de la gente ciega, por ejemplo, los utiliza mucho la gente que tiene trastorno de déficit de atención. Porque les resulta más fácil focalizarse en una tarea, si la están hablando, a lo mejor, que si se tienen que poner delante del ordenador. Entonces, un lector de pantalla o un reconocimiento de voz, ya no es solo algo con lo que tú interactúes si tienes un problema de visión. Es que, insisto, gente con discapacidades cognitivas también les puede resultar útil. El teclado no es más ni menos que una evolución de la máquina de escribir, y la máquina de escribir es un invento que, en el siglo XIX... Bueno, no está claro el invento, pero vamos, uno de los precursores más claros es un invento que hizo un italiano, un inventor italiano, al principio del siglo XIX, que se llamaba Pellegrino Turri, y que tuvo que... Quería ayudar a una amiga suya, a una condesa que era ciega, y quería escribir cartas, y como no podía escribir cartas, pues una de las iteraciones que hizo, aunque ya había habido otro trabajo previo, fue inventar la máquina de escribir o evolucionarla. Entonces, eso puede llegar a ser una herramienta de una tecnología asistiva. Y la más utilizada y la más difundida, que muchas veces se nos olvida, las gafas. Las gafas son tecnología asistiva, y bueno, aquí nos puedo ver, pero vamos, más de uno, yo mismo antes, ahora lo que pasa es que me operé de miopía, pero más de uno seguro que utilizamos gafas, y no deja de ser una tecnología asistiva. Tenemos una discapacidad, nos vemos bien, y utilizamos una tecnología que nos permite ver mejor. La otra manera de lidiar con este tipo de asuntos es, además de tecnologías asistivas, existen una serie de técnicas que podemos utilizar. Las llamadas estrategias adaptativas no residen en un software, en un hardware, sino que son, sí, técnicas tácticas que utilizamos para lidiar con las situaciones que nos podemos ir encontrando, como pueden ser definir CSS de usuario, es decir, yo quiero tener la CSS, la fuente de letra muy grande, independientemente del tamaño que le pongan en la página que estoy viendo. Entonces, CSS además está diseñado para que, gracias a la cascada, prevalezcan sobre las del autor, entonces la tuya prevalece, y puedes sobreescribir lo que otros te digan. ¿Que la tienen a 12? Bueno, pues yo la he puesto a 18 o a 20, y así no tengo problemas. El zoom y la redimensión, que son dos herramientas un poco similares, pues lo mismo, para la gente que tenemos, hemos tenido problemas de visión, o simplemente gente mayor, que puede no ver bien, pues hacer más grande la pantalla o hacer zoom, para la gente, por ejemplo, con trastorno de dificultad de atención, también es muy útil hacer zoom, porque muchas veces lo que les permite, o redimensionar incluso, lo que les permite es eliminar distracciones del contenido, entonces a lo mejor redimensionar la pantalla para que solo se vea el texto, y se eliminan cualquier distracción lateral, que les descentre de la tarea que quieren realizar. Y los subtítulos, esto es mitad estrategia, mitad tecnología, pero bueno, los subtítulos, pues volvemos a la situación que decíamos antes, de una persona que sea sorda y que quiera ver un vídeo, pues si tiene subtítulos, puede acceder al contenido perfectamente, sin problema. Bueno, entonces, esto es un consejo que creo que es la mejor manera de entender esto, y es, nosotros como desarrolladores podemos utilizar las herramientas que están a nuestra disposición, por ejemplo, insisto, el voiceover, o yo que sé, hay herramientas online para comprobar el contraste de color, por ejemplo, pero lo mejor, lo más eficaz siempre para este tipo de situaciones es esto, es tratar de entender cómo una persona con discapacidad utiliza tu producto digital. Por cierto, si mañana vais a estar aquí, hay una charla, no me acuerdo en qué track es, pero es de Juanjo y de Ramón, que va sobre accesibilidad, es creo que más práctica que la mía, luego porque Juanjo es ciego, y seguro que os va a enseñar, y seguramente lo flipéis bastante con cómo utiliza, cómo es desarrollador él, y mi consejo es eso, que si podéis, que entendáis, hay vídeos que podéis ver de cómo utiliza una persona tetrapléjica con un puntero o una web. Entonces, eso os va a ayudar a empatizar mucho y a entender más cuál es el problema real que tiene la gente que tiene una discapacidad. No solo afecta a la gente que tiene discapacidad, la accesibilidad, que era lo que os decía antes, es que hay otro montón de gente que nos podemos beneficiar de mejorar y de trabajar la accesibilidad. ¿Y qué gente es? Seguramente cualquiera de nosotros hemos estado en alguna de estas situaciones. Cuando utilizamos pantallas muy pequeñas, por ejemplo, o distintos tipos de entrada, pues en un reloj, en una televisión, como no esté hecho bien el responsive, bueno, todos hemos sufrido algún tipo de situación así. Y con una pantalla pequeña, incluso con una letra muy pequeña, o no sé si habéis intentado meter el usuario de la contraseña en una televisión, que a veces se vuelve un proceso bastante doloroso. Los mayores que pierden capacidad, no hace falta tener una discapacidad, simplemente con hacerse mayor. Lo que os he dicho antes del daltonismo, la gente cuando se hace mayor, pues perdemos visión, nos tiembla al pulso. Me imagino que aquí muchos tendremos padres que ya sean un poco mayores y si les veis intentar utilizar un ratón, a veces se vuelve un poco impreciso y como haya botones muy juntos, para lo cual hay unas normas, pero si te las saltas y los pones muy juntos, resulta bastante difícil para una persona atinar ahí. Lesiones temporales, no sé cuántos de aquí, pero muchos nos habremos roto alguna vez un brazo, seguramente. Cuando te rompes un brazo y si encima sale el ratón, a mí me pasó hace unos años, navegar con el teclado puede ser un dolor, porque navegar con el teclado es una cosa que bien hecha es extremadamente placentera y agradable, pero si está mal hecha la web, simplemente tabular entre elementos interactivos se vuelve complicadísimo. Y a esto nos estamos expuestos. Cualquiera nos podemos pegar un morrazo ahora y partirnos un brazo. Malas condiciones de visualización. Esto tiene que ver con lo del contraste que os contaba antes. Cuando no os ha pasado que estéis en el exterior con mucha luz en un día muy luminoso y veis una web, una aplicación y el contraste es tan malo que es que no veis el texto, no lo podéis leer, os cuesta muchísimo. Esto nos puede pasar a muchísima gente. Hay normas también para indicar eso. Se beneficia a la gente que tenga mala visión, pero también nos podemos beneficiar nosotros. Con mala conexión a datos limitados, una cosa tan tonta como el atributo alt de las imágenes. Si tú tienes mala conexión y no se te cargan las imágenes, pero a la vez tienes un atributo alt que tú has descrito correctamente para la gente que navega con un lector de pantalla, la gente que no se le cargue las imágenes se va a poder beneficiar porque va a saber qué contenido hay en esa imagen. Y puede decidir si le interesa verla o no y si se quiere gastar sus datos. Gente que habla otro idioma. Pues a mí, por ejemplo, me pasa que el inglés lo entiendo mucho mejor leído que hablado. Perdón. Entonces, si tienes subtítulos, seguramente un vídeo en inglés, aunque esté subtítulo en inglés, me va a resultar mucho más fácil de entender que simplemente hablado. ¿Tengo alguna discapacidad? No, que no sé a lo mejor hablar inglés al nivel necesario. Y luego en entornos donde no se puede reproducir audio, volvemos a los subtítulos. Un aeropuerto, una biblioteca, o bien sea porque hay mucho ruido o porque no hay ninguno. El caso es que el audio no es una opción. ¿Cuál es la opción ante eso? Los subtítulos. Nuevamente volvemos a lo anterior. Gente que tiene una discapacidad se beneficia, pero nosotros por algún tipo de situación temporal nos podemos beneficiar también. Hay un efecto que se llama el CARB-CUT, que es un efecto de una ley de experiencia de usuario, que se puede resumir en eso, esencial para algunos, útil para todos. ¿Y qué es esto? El CARB-CUT es la reducción esta en la acera, de aquí, esto de aquí, que se hacen muchas aceras, que lo habréis visto. ¿Para qué se hace? Pues en principio para este tipo de gente, quizá, para los usuarios que tienen una discapacidad y que van en silla ruedas o... Entonces, ¿para qué puedan acceder? Vale, para ellos es esencial, porque si no, directamente no se podrían mover. ¿Pero qué pasa? Fijaos toda la gente que se puede beneficiar. Aquí hay un señor que lleva un carrito. Ahí hay otro señor que está ahí esperando con una maleta, una pareja que está paseando al niño, los niños en bicicleta, con el patinete. De repente hay un montón de gente que se puede beneficiar de esto cuando en realidad es algo que está pensado más desde el punto de vista de la discapacidad. Entonces, la frase esa de esencial para algunos, útil para todos, es una cosa que es muy útil para entender que cuando uno trabaja la accesibilidad no está trabajando solo para un reducido grupo de gente, porque muchas veces en los proyectos se dice ¿para qué lo voy a hacer accesible si se van a conectar cuatro ciegos a mi página? A lo mejor no son cuatro ciegos. A lo mejor, primero, son más ciegos y seguramente hay mucha más gente que se puede beneficiar de esto que ni estás contando con ello y estás dejando fuera a muchísima más gente de la que piensas. Entonces, esto es una idea importante y es que la discapacidad no tiene que ser sinónimo de incapacidad. Es decir, si nosotros tenemos un producto digital y no lo trabajamos y no resulta accesible, la culpa no es de la persona que tiene la discapacidad. Eso no se elige. Es decir, tú, es una condición que tienes, una situación que tienes, incluso gente que podemos tener una discapacidad temporal, no tenemos culpa de que el producto no sea digital. Vamos a hablar de culpa, de responsabilidad, que quizás es más interesante. ¿De quién es responsabilidad? Del que ha diseñado el producto digital. ¿Quién tiene que ofrecer la situación? La persona que ha diseñado el producto digital. No puedes borrarte del asunto y decir, bueno, pues se quedan fuera y ya está, que no tengo tiempo para hacer esto. Entonces, aquí hay una cosa importante y es cambiar un poquito el modelo mental. Está el modelo mental médico, que es el que tenemos más extendido entre nosotros, yo creo, que es el de una persona con un ratón no puede utilizar una web y es un modelo que está, yo creo que lo tenemos grabado en el ADN, yo lo tengo, seguramente muchos lo tengamos y creo que es interesante intentar cambiar un poquito el foco y dirigirlo en vez de al usuario dirigirlo al producto y es cambiar a un modelo social. Es decir, una web que funciona sin ratón no es una web que esté bien hecha. Nos gusta mucho venir, o sea, hacer buenas prácticas, hacer un código limpio, hacer un código que escale, hacer un código, bueno, pues que esté bien hecha. Hay mucha bibliografía al respecto y es una cosa maravillosa, quiero decir que yo estoy a tope con eso, pero también no hay que perder el foco que tampoco está bien hecho si no es accesible. Es que es una cosa que tiene que estar embebida en el proyecto desde el principio. No es una cosa de la que te puedas desentender y no es una cosa que puedas posponer para luego, como se hace muchas veces, porque así de hecho es como resulta verdaderamente caro. Si lo empiezas a plantear desde el principio del proyecto, no sale más caro. Es como decir, no hago test porque resulta muy caro. Y eso va por mi team lead que está ahí, viéndome. Bueno, resulta más caro, pero es que es una buena práctica y no resulta tan caro hacer test. Entonces, esta idea es importante, entender que la discapacidad no es ni más ni menos que el desajuste entre el diseño y la persona. Hay un anuncio muy bueno, que es este, que es de EDF, de Electricidad de Francia, desde hace unos años. Luego la presentación está ahí colgada, por si lo queréis ver. Que mola mucho porque plantea un mundo en el que en realidad el mundo está construido en torno a... o está construido de otra manera, con el foco en otro público. Entonces, la gente le va a la biblioteca y en vez de los libros que están escritos, están en Brayley. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que es ciega, bueno, fenomenal. La gente que no es ciega y no sabe Brayley, no los puede leer. Las cabinas telefónicas, por ejemplo, que era de cuando se usaban cabinas telefónicas. Pero bueno, están muy bajas. Para que la gente con silla de ruedas, pues les quede bien. ¿Qué pasa? Que la gente que no vamos en silla de ruedas, pues te tienes que poner así para hablar. Entonces, está interesante porque ahí se ve que en realidad, si tú pones el foco, que los problemas que hay normalmente de accesibilidad y la discapacidad, es eso. Tenemos herramientas para hacerlo accesible para todo el mundo. Entonces, si pones el foco solo en un sitio, es normal que se genere un problema con la discapacidad. Si lo pones en todo el mundo, no hay por qué. No hace falta. Ese anuncio está interesante, por si lo queréis ver. Como os decía antes, normalmente se tiene en cuenta, o sea, se tiene la idea de que la accesibilidad resulta cara. ¿Vale? Pues porque hay que prestarle mucha atención, hay que formar a los equipos, hay que hacer el código con un poquito más de cuidado. No me vale con utilizar Tailwind y mi desentiendo. No, tienes que tener un poquito más de cuidado y hacer las cosas con un poquito más de amor. Pero a cambio de eso, obtienes un montón de beneficios. Y quizá esto es lo que se pierde de vista. Digo esto porque, además, en la empresa en la que trabajo, que es Product Hackers, nos dedicamos al growth y muchas veces las empresas hacen verdaderos esfuerzos por conseguir una ganancia del 1%, del 2%, del 5%. Ahora vamos a ver la cantidad de gente que estamos dejando fuera por no prestar atención a la accesibilidad. Es mucho más de... O sea, es un porcentaje que sí. Yo creo que si las empresas lo supiesen tendrían un poco más de cuidado con este tema. Esas estadísticas así, ahí están puestas las fuentes, por si luego las queréis corroborar. Un 16% de la población tiene algún tipo de discapacidad. O sea, 1.300 millones de personas, una de cada seis. No sé, a mí me parece un porcentaje que es importante, que no es... Es de todo menos despreciable. Un 10% de la población mundial también tiene problemas para ver de cerca. Son más de 800 millones de personas. 800 millones que en algún momento, como tu web esté hecha, a lo mejor con una letra pequeña y no puedas rescalar o no tenga un zoom correcto, va a tener problemas... No la va a poder utilizar de manera satisfactoria. En la Unión Europea, más del... O sea, el 25%, más de 100 millones, un poquito más de 100 millones de personas de la población adulta, si entendemos población adulta más de 16 años, tiene algún tipo de discapacidad. Si tenéis un e-commerce y pensáis en que vuestro target seguramente sea gente que tiene algún tipo de poder adquisitivo, es decir, algo de población adulta, a lo mejor es que estáis dejando fuera al 25% de vuestra audiencia por no cuidar la accesibilidad. No soy experto, no tengo una empresa, pero para mí que no es un porcentaje que se pueda ni se deba despreciar. Insisto, cuando te estás matando para conseguir una ganancia del 3%, cosa que me parece muy lícita, dejar fuera el 25%, me parece como mínimo torpe. Entonces, vamos a hablar de dinero. Pongo el ejemplo de Estados Unidos porque siempre es el país del que resulta más fácil conseguir estadísticas, pero si miráis cualquier estadística desglosada por países, por ejemplo, de la OMS o algo así, veréis que los porcentajes de discapacidad son muy similares. Varían un poco, pero nosotros comemos mejor que en Estados Unidos, entonces seguramente por ahí a lo mejor tengamos alguna cosa mejor, pero ya está. Pero los porcentajes en realidad son muy parecidos. Ese es el dinero que tienen disponible, los ingresos disponibles por la gente que tiene algún tipo de discapacidad, casi medio billón de dólares de ingresos disponibles. O sea que hay mucha gente y mucho dinero esperando. ¿Qué pasa? Que esa misma gente, vamos a centrarnos ahora, por ejemplo, la gente que tiene ceguera, dos de cada tres transacciones en e-commerce las abandonan porque la página no es accesible. Entonces, ya no es un porcentaje del 5 o del 10, es que estás tirando por tierra a dos terceras partes de las personas con ceguera. Ya hemos visto antes cuánta gente puede llegar a tener algún tipo de discapacidad visual. Y este es el dinero, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que pierden al año las empresas que no tienen un producto accesible con respecto a las que sí. 7.000 millones de dólares. Insisto, son cifras que me parecen que merecen por lo menos una reflexión o hacer un acto de autocrítica y decir, a lo mejor nos estamos equivocando con la táctica. Eso solo es relativo a la gente con discapacidad, pero es que encima volvemos a lo de antes. Tenemos un montón de gente que no tiene discapacidad y que también se puede beneficiar de la accesibilidad. gente con poca alfabetización o manejo del lenguaje. Esto es una cosa interesante porque muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de hablar de accesibilidad y es que la accesibilidad también es importante tratarla desde el punto de vista de cómo te comunicas. Porque hay gente que a lo mejor no tiene una educación o un manejo del lenguaje suficiente si tú te pones en un registro muy elevado. Y el ejemplo que tenemos es la administración pública, por lo menos en España, cuyas páginas no entiende nadie. O sea, ninguno tenemos el registro de educación suficiente para entender las páginas de la administración pública porque necesitas tener un posgrado en derecho y en no sé qué más para entenderlo. Entonces, eso conviene tenerlo en cuenta. La accesibilidad también es como redactar los mensajes. Lo mismo de antes, gente que tengamos mala conexión, pocos datos en el móvil o incluso móviles viejos. Si este móvil no lo utiliza ya, si el iPhone 5 ya no lo utiliza nadie. Bueno, pues nada, pues déjale fuera solo por no hacer tu responsive en vez de 360, 320. Pon con poca destreza digital también, volvemos, la administración pública vuelve a ser un ejemplo de que nadie tiene la destreza digital para manejarla, pero a veces, y esto es momento autocrítica de los desarrolladores, nos gusta mucho decir, va, es que los usuarios son tontos. Bueno, los usuarios a lo mejor son tontos, pero tienen derecho a ser tontos. Entonces, nosotros, nuestra labor, sabiendo que vamos a tratar con gente tonta, a lo mejor, ya no puedo ser concejal, ¿no?, después de decir esto. Vaya, por Dios, ¿se puede cortar eso luego? Vale, pues tenemos derecho a ser tontos y tenemos derecho a ser usuarios torpes y que aún así podamos utilizar el producto, sobre todo porque la gente cuando haces un producto no sabes a quién va a llegar y también tienen derecho, o tenemos derecho a utilizarlo. Vale, lo mismo de antelimitaciones situacionales, entorno ruidoso, muy luminoso, ¿vale? Un brazo roto, discapacidades temporales, eh, en serio, es que romperse el brazo derecho, siendo diestro, izquierdo siendo zurdo, es bastante faena para utilizar el ratón y cepillarse los dientes. Y luego, disminución, por ejemplo, disminución de la visión por la edad o mal pulso, yo insisto, yo creo que aquí por edad muchos tenemos padres que son ya un poco mayores y seguramente empiecen a tener problemas de pulso o problemas de destreza manual. A toda esa gente la estamos dejando fuera además de dejar fuera a toda la gente que tiene alguna discapacidad. Y esto es porque son discapacidades situacionales si les queremos llamar así. ¿Vale? ¿Cuál es el impacto de todo esto si tienes un producto digital? Bueno, hay cuatro impactos como se ven en los huecos, pero queda mejor así de pelarlo uno a uno. El primero, pues que genera frustración en los usuarios. Hombre, si intento utilizar algo y no puedo, pues es que es normal que me frustre porque necesito hacerlo. Es que muchas veces ya no es que quieras, es que necesitas, quiero comprar unas entradas. No te va la vida en ello, ya, pero quiero ir al cine y tengo derecho. Pierde reputación. Yo creo que eso nos pasa a todos, que si intentas hacer algo y algo te genera frustración, pues va a perder reputación. Y esto es grave, pero lo más grave de esto es que, mira, ahí podría haber utilizado quizá el gráfico de arriba. Es que esto es una red. Ya no solo es que pierda reputación frente a mí que lo intenta utilizar, es que si yo hablo mal de esa empresa a otras diez personas, imaginaos el efecto que provoca eso de la progresión. Pierden ingresos, obviamente, lo que hemos estado viendo antes de todo el dinero que se están perdiendo, y afrontar litigios. Ojo con esto porque empieza a ser ya bastante importante. En Estados Unidos, como siempre, en esto nos llevan delantera, es decir, hace años hubo una sentencia a favor de un hombre que no sé si llegó al Tribunal Supremo y todo, porque quería pedir una pizza en Pizza Hut, creo que fue, y no pudo, y entonces denunció a Pizza Hut y bueno, acabó ganando el juicio. Momento, pues bueno, un poco peculiar, pero bueno, en realidad, pues también un ciego tiene derecho a pedir una pizza. Afrontar litigios, en España, en el 2020, me parece que fue, no sé si fue la Audiencia Nacional, me parece, creo que sí, sancionó con 90.000 euros a Wailing, precisamente por lo mismo, porque alguien quería comprar un billete de avión, no pudo, porque no era accesible la página y lo denunció, le dieron la razón. El año que viene hay un deadline muy importante que es en junio. En junio del 2025 entra en vigor el acta de accesibilidad europea. A partir de ahí, todos los proyectos que tengan, creo que eran menos de 2 millones, facturen más de 2 millones de euros y empresas que tengan más de 10 personas a cargo, tienen que hacer productos accesibles. Los productos existentes creo que tienen un tiempo un poco superior, no sé si es hasta 2028 o algo así para adaptarse, pero van a empezar a llover las denuncias. Entonces, a esto en España convendría prestarle atención porque ¿qué queda? Un año y poco para finales de, para junio del 2025 y adaptar un proyecto cuando ya está creado a que sea accesible no es una cosa que se haga en un mes. ¿Y cuál es el retorno de todo esto? Que esto interesa mucho a la gente de negocio, lógicamente, porque son los que toman decisiones y los que tienen que decidir si le dedican esfuerzos a algo porque aumentan mercado, lo que decíamos antes, y en vez de dedicarte al 80% del mercado te dedicas al 98, ya no vamos a ponernos como con los test, no hace falta un 100%, un 98% que ya está muy bien, aumenta bastante el mercado, aumenta la reputación por el efecto contrario justo al que decíamos antes. Si antes, si una página resulta accesible, tú le vas a hablar bien a tus amigos de ella y vas a decir que has tenido una buena experiencia con ella. Impulsa la innovación, esto es una cosa un poco más limitada al alcance porque, bueno, no todo el mundo tiene esa capacidad, pero algunas de las innovaciones, por ejemplo, que se han hecho en accesibilidad, han venido de la mano de algunas empresas como pueda ser Apple, por ejemplo, que Apple es una cosa que suele cuidar bastante. Eso y los precios los cuidan mucho, las dos cosas. Y luego tenemos minimizar denuncias, el efecto contrario, ¿vale? Es decir, mira, no lo voy a hacer, soy una persona moralmente repugnante, pero no quiero que denuncien a mi empresa. Me parece bien, aunque sea por el dinero, pero hazlo por eso, hazlo por la pasta. ¿Vale? ¿Cómo se consigue todo esto? Pues, hay una parte muy rollo que la voy a pasar muy rápido, que son las guidelines, que es la que no sabemos muchos, que son las WK, que esto hay que cumplir el nivel 2-2, quiero hacer la AA y todo eso. Bueno, pues, la Web Accessibility Initiative es la que marca tres guidelines. Una es para nosotros, los desarrolladores, que es cómo tenemos que hacer las cosas. Entonces, está súper estipulado, hay herramientas que nos ayuden a hacerlo, etcétera, etcétera, y nos dicen cómo tenemos que hacer nuestro producto desde un punto de vista tecnológico. Luego están las Autoring Tool, que estas son cómo tienen que ser las propias herramientas de generación de contenido, es decir, cómo tiene que ser, pues, por ejemplo, sí, un CMS. ¿Vale? Eso es más para los que diseñan herramientas. ¿Cómo tiene que ser un CMS? Para que una persona ciega pueda generar contenido, para que una persona que tiene un brazo roto y navega con el teclado pueda también generar contenido. Entonces, y luego están las User Agents, que son, entendiendo un agente de usuario como un navegador, un plugin, un reproductor de vídeo, una extensión del navegador o lo que sea, cómo tienen que ser también para ofrecer el contenido de manera accesible. Normalmente nosotros nos centramos más en estas, ¿vale? Los desarrolladores en estas. Estas son más para la gente que diseña, bueno, pues estas son para la gente de Chrome, para la gente de Firefox y eso, pero nosotros nos centramos en estas que son las que conocemos. Pero bueno, quiero decir que hay un marco, hay un marco de Guidelines que nos explican muy muy bien cómo tenemos que hacer las cosas para que no tengamos ni qué pensar, simplemente pues informarnos y entenderlo. Luego, además, la tecnología que utilicemos tiene que ser capaz de hacer el contenido accesible. Están las herramientas de autor, que bueno, pues ahí vienen los editores de texto, los IDEs, los frameworks de CSS, JS, o la Tailwind, nuevamente. las herramientas de diseño prototipado, gestores de contenido, en fin, todas estas herramientas tienen que poder ser capaces de hacer contenido, generar contenido que sea accesible. Las redes sociales, las redes sociales es el mayor generador de contenido ahora mismo que hay. Bueno, ahora, desde hace un montón de tiempo. Entonces, ahí, ellos también tienen que ser capaces de proveer contenido a Internet para que sea accesible. El ejemplo más claro, el botoncito este de Alt de Twitter, cuando publicas una imagen, pues eso permite generar contenido accesible. Es una cosa que no cuesta mucho y que en realidad pues beneficia a mucha gente. Y luego, las herramientas de evaluación, que son las herramientas que utilizamos para comprobar que nuestro código, nuestro producto, lo evaluemos y digamos, vale, esto es accesible. Respecto a esto, hay una cosa que indicar que es importante y es esta. No hay herramienta automática a día de hoy, y veremos con la IA, con la IA habrá herramientas que hagan todo y nosotros nos sentemos a nada, a ver Netflix. Entonces, a día de hoy no hay herramientas automáticas que cubran esto. Esto es muy importante porque muchas veces se cree que, no, es que voy a poner este plugin que dicen que es accesible o voy a utilizar este framework que dicen que es accesible. No, o voy a pasar estos test. Ni siquiera hay herramientas de test tampoco, ni herramientas que te comprueben el contraste. Hay herramientas que nos pueden ayudar a eliminar muchísimos errores y está muy bien conocerlas y utilizarlas. De hecho, tengo una charla en YouTube sobre esto. Momento un poco triste de autopromoción, pero es verdad. Sobre herramientas de evaluación. Entonces, pero hay una parte que no se puede hacer. No sabría decir porcentaje, pero posiblemente esté en torno al 40 o 50% de los errores que se pueden cubrir con herramientas automáticas. El resto, a día de hoy, requiere validación humana. Y ahí viene un ejemplo tan tonto como este. Ahora mismo podemos redactar con IA los textos alternativos de Twitter. O sea, tú le pones una imagen y seguramente una IA te lo genere. Pero, ¿os atreveríais a asegurar al 100% que esa imagen con esa descripción casa sin una intervención humana? A día de hoy, yo desde luego no, porque entiendo que la IA está en proceso y eso requiere al menos una supervisión. Puede que la redacción sí la pueda hacer, pero la supervisión final tiene que ser de un humano. Eso nos pasa con un montón de test. Está muy bien que no, yo qué sé, una cosa tan tonta como avisarnos de que hay atributos alt vacíos o de que hay elementos interactivos que no pueden coger el foco o que nos hemos saltado un nivel de encabezado y pasamos de un H2 a un H4. Pues entonces, eso está muy bien y nos ayudan un montón, pero no podemos pensar que es una receta mágica que ponemos herramientas y ya está. Entonces, esto es muy importante que no lo grabemos como desarrolladores y es que la accesibilidad nunca es evaluable del todo por la tecnología. A día de hoy, esta charla a lo mejor dentro de cinco años pierde el sentido, pero a día de hoy es imposible que no haya intervención de un humano ahí. Entonces, otra pata de cómo se consigue es implicando a las personas. Ahora veréis en esta transparencia me ha faltado quizás la primera pata que es la parte de dirección pero si en una empresa no está todo el mundo implicado en el proceso de accesibilidad no se va a conseguir. Spoiler. Se va a fracasar. ¿Vale? Porque hace poco hablaba con una amiga que trabaja en una empresa bastante grande y que me decía que le habían dicho que hiciese el producto que tienen ellos accesible y que no les habían dado recursos. Es solo como házmelo accesible. Es como no tenemos formación no tenemos tiempo no tenemos conocimiento o sea ¿cómo lo vamos a hacer? No sé házmelo accesible. Entonces el primero que se tiene que comprometer y esto es un fallo porque o sea fallo yo siempre pienso que aquí lo que estoy haciendo es cargar a los desarrolladores con más responsabilidad que le corresponde. Justo ayer o anteayer estaba viendo una entrevista con Olga Revilla que es una compañera que es bastante experta en accesibilidad y decía que ella bueno ella y Olga Carreras coincidían las dos en que la propagación tiene que ser de arriba abajo es decir tiene que ser de la dirección hacia abajo porque si no supone a nosotros cargarnos con muchísima responsabilidad y muy poco margen de acción porque en realidad nosotros no tomamos la decisión de si tenemos los recursos o no pero sí que podemos hacer una labor o evangelizadora o educacional o de ponernos pesados que es lo que hago yo en mi empresa mis compañeros lo pueden atestiguar ser pesado funciona al final un poco por lo menos entonces yo os animo a que cuando vayáis a vuestra empresa aunque no vuestra decisión la decisión no sea vuestra pero que seáis muy pesados muy pesados y que vayáis con números y cosas que hayáis visto aquí para que la dirección tome conciencia de esto y decida mira aunque sea por insisto por motivos económicos voy a tomar la decisión de implantar ciertas políticas de accesibilidad a partir de la dirección que emana hacia abajo pues los product owners porque son los que vigilan la calidad del producto y y qué estamos haciendo y qué estamos entregando al usuario los desarrolladores lógicamente que ya lo hemos visto todo el papel que tenemos los diseñadores y la gente de UX también esta parte es muy bonita me parece muy bonita porque son los encargados justo lo que os decía antes de que es interesante saber cómo la gente interactúa con tu producto digital son los encargados normalmente de hacer la parte de test y eso a mí personalmente me parece una cosa bastante bonita porque es entender directamente antes de sacar el producto cómo va a utilizar la gente o sea yo desde luego cuando me dedico a algo en quien pienso no es ni en mi jefe lo siento ni en el cliente yo en quien pienso realmente es en el usuario porque es al final el que lo va a utilizar y el que al que para mí tengo que tener en el foco final que es la persona que mejor me puede juzgar la calidad de mi trabajo los editores de contenido también lo que os decía antes tienen responsabilidad pues de generar contenido que sea accesible tanto a nivel tecnológico como puede ser lo que os decía del atributo Alde en Twitter la gente que publica en las redes sociales o incluso a nivel de redacción de contenido es decir lo que hablamos de los registros del lenguaje lo tienen que hacer acorde a que todo el mundo que sea susceptible de entender lo que queramos explicar pueda hacerlo sin que pues eso empecemos a usar de tecnicismos abreviaturas términos demasiado técnicos que bueno pues para nuestro ego nos vienen muy bien es mira que listoso hoy pero si no te están entendiendo pues bueno carece un poco de sentido y luego los testers y la gente de CUA que son los que vigilan que efectivamente la calidad del producto es la que deseamos y en esa calidad de producto no entra que sea solo funcional no entra que que no haya corner case en que el producto no funcione sino que sea accesible eso también es un síntoma de calidad ¿vale? entonces es importante entender que la accesibilidad como os decía antes no es una cosa que tú hagas al final del proyecto que la añadas al final y digas bueno pues venga ya he hecho el producto vamos a revisar la accesibilidad a ver cuál es de la WCAG con cumplo le añado los salt veo que el tab index funciona no me salto encabezados y ya está es más complicado que eso y es un proceso que en realidad no acaba nunca porque si tú puedes hacer un proceso lo hablaba con con esta amiga que os contaba tú puedes hacer un producto que a día de hoy le haces una foto y es accesible pero si no tienes la accesibilidad introducida en tu proceso en tu flujo completo es cuestión de tiempo porque los productos evolucionan no son estáticos es cuestión de tiempo que la propia evolución lo lleve a degenerarse y a no ser accesible ¿por qué? porque simplemente porque la gente que está introduciendo el texto el contenido en el gestor de contenidos no está formada en accesibilidad y no sabe cómo hacerlo accesible entonces es un proceso continuo que afecta a toda esa gente ¿vale? y afecta de manera cíclica se repite una y otra vez una y otra vez no acaba nunca es lo metes en el flujo igual que metemos los test igual que metemos otras cosas o controles de calidad del código o lo que sea pues metemos la accesibilidad y todo el mundo tiene que estar ahí entonces lo que os contaba antes es imprescindible imprescindible y en esto os animo un montón a que seáis muy pesados muy pesados os quedáis justo al borde de que os despidan pues cinco minutos antes ahí bueno o sea si queréis llevarlo ahí a tope porque os queréis inmolar me parece fenomenal pero ya eso a vuestro aire ¿vale? conclusión de todo esto pues tenemos las herramientas tenemos el conocimiento tenemos la tecnología porque encima los yo que sé si me decís que tengo que hacer los productos accesibles hace quince años pues mira no soy capaz de hacer que una cosa quede bien en la pantalla por culpa del explorer 5.5 pues como para encima ponerme a hacerlo accesible pero ya no estamos en esa situación la tecnología web está muy madura la tecnología digital en general está muy madura las herramientas están muy maduras hay cierta sensibilización con este tema entonces tenemos las herramientas hay un montón de conocimiento un montón de cursos muchos de ellos gratuitos hay un montón de cuentas de twitter que si alguno quiere se pica con esto y quiere yo estoy súper abierto a que me contactéis por twitter y os digo cuatro, cinco, diez cuentas de gente mega top mundial que los podéis seguir y vais a aprender un montonazo de forma gratuita entonces tenemos las herramientas tenemos la tecnología si es que lo único que falta es la predisposición porque la gente también está esperando a que la hagamos entonces y que introduzcamos en nuestro cerebro la idea de que la accesibilidad es un elemento tan válido a la hora de evaluar la validez o la calidad de un código de un producto digital como cualquier otro porque un diseño y un código bien hechos por definición por definición aparte de otras cosas tienen que ser accesibles entonces dejo aquí la cita esta del señor Tim Berners-Lee que es nuestro padre entonces esa era la idea fundacional de internet y para mí es la idea que o sea es fundacional pero sigue igual de vigente para mí hoy en día y es que cualquier persona independientemente de su condición social de su condición económica de su género de su religión de lo que sea de su condición física en cuanto a discapacidad o no cualquier persona tiene el derecho aparte es un derecho recogido de la carta de Naciones Unidas o sea no es que sea un derecho moral es que es un derecho legal cualquier persona tiene derecho a acceder a internet de la misma manera que cualquier otra persona y tenemos las herramientas solo nos falta que pues que queramos hacerlo y ya está y muchas gracias pues si hay preguntas si nos queréis ir a comer hola gracias por la charla lo primero y una pregunta un poco desde el desconocimiento del terreno hay parte de la accesibilidad que igual aparte del desarrollo que haya uno hecho juega el papel el IDE o el IDE no el Explorer por ejemplo el navegador o Android IOS como sistema operativo entonces ¿existe en algún tipo de lo que has nombrado ahí en tecnología que algún tipo de herramienta que pueda obtener una métrica de cuando se está obteniendo de cuando se está lanzando tu producto con con las funciones de accesibilidad? vale ¿te refieres a que si hay alguna manera de ponerle un coeficiente igual que ponemos por ejemplo en rendimiento es decirle tienes un 88 en las Core Web Vitals por ejemplo pues que tienes un 75 en accesibilidad ¿no? va un poco por ahí sí es un poco por ahí es a ver al final lo triste como has comentado tú que algunas veces habrá que dar números ¿no? hemos invertido tanto tiempo tenemos pensado invertir tanto tiempo más y vamos a ver ¿cuánta gente de 100 por sintetizar de 100 personas que han entrado hoy ¿cuántas la han hecho dándole función al VoiceOver por ejemplo para que nos entendamos? a ver no creo que haya una herramienta mágica ahí seguramente hay una suma de herramientas que te puedan dar ciertas métricas era lo que decía un poco antes no se puede automatizar o sea no hay una cifra mágica que tú puedas decir te tendrás que ir focalizando por áreas por ejemplo pues una cosa tan sencilla puede ser mirar en tus estadísticas cuánta gente accede con un navegador de voz por ejemplo ¿vale? sí, eso lo puedes mirar en Google Analytics seguramente lo puedes mirar y mirar cuánta gente se conecta así puedes mirar hay validadores automáticos lo que decía antes por ejemplo que te pueden avisar de errores de contraste de color entonces si ves que todos pasan el 4, 5, 1 que es obligatorio o el 3 si es un texto más grande y no hay ningún texto que no tenga ese contraste sabes que en cuanto a contraste está bien está perfecto luego hay cosas más sutiles es la paleta de colores que he elegido en mi diseño ¿es accesible o no? pues hay simuladores hay simuladores que te permiten es que por eso digo que no hay una herramienta mágica que te dé esos números es una serie de herramientas que tú tienes que ir conociendo hasta que Google no haga algo como lo de porque bueno en el Lighthouse creo que hay un indicador de la valoración de accesibilidad pero no es extremamente preciso entonces hasta que no haga una cosa automática y que permita tener una métrica súper exacta te diría que no que tienes que ir tú recopilando ir centrándote en focos en áreas por ejemplo pues ve a vigilar los encabezados por ejemplo hay una web que se llama WebAIM que os animo a que la consultéis es muy interesante porque ofrece estadísticas de cómo utiliza la gente que utiliza por ejemplo un lector de pantalla cómo utiliza la web entonces es sorprendente que el primer sistema de navegación para creo que era un 71% de la gente en la última estadística que es de este año su primera manera de navegar la web es con encabezados es decir se van a los encabezados y a partir de ahí eso les permite deducir a qué contenido quieren ir pues si se conoce eso es que hay como una serie de conocimiento atomizado por ahí que tú tienes que ir recopilando y conocer y entonces a partir de ahí tomar decisiones entonces pues a lo mejor es mejor centrarte en que tus encabezados son los correctos que centrarte en que tienes bien marcado los section los article y que solo yo que sé y que solo tienes un un header que cuelga directamente del body porque los section se utilizan menos entonces centrarte mucho más en los encabezados por ejemplo pero no insisto yo si tenéis más preguntas sobre esto así más en detalle os puedo decir herramientas hay un montón un montón de cosas que os pueden ayudar a esto pero lo siento te no muchas gracias hola buenos días te has centrado mucho en la parte web yo soy desarrollador Android y también iOS ¿existe algunas guías para Android y para iOS? me he centrado en la parte web hasta cierto punto pero también me he cuidado mucho de utilizar la palabra producto digital porque porque en realidad da lo mismo da lo mismo eso que una máquina expendedora de billetes en una estación de Renfe o sea quiero decir es todo lo mismo entonces las leyes muchas de las leyes son similares yo evidentemente de la parte más técnica te puedo hablar de la web pues por ejemplo de los encabezados pero por ejemplo hay áreas en cuanto a lo que dices tú seguramente que son comunes porque al final no deja de ser un producto digital la forma en que interactuamos es parecida yo no te puedo decir por ejemplo cómo navega una persona con ceguera por ejemplo cómo navega en tu aplicación Android bueno en realidad la he visto pero con iPhone o sea Apple sí que tiene herramientas para ello pero por ejemplo las leyes o las normas en cuanto a la distancia entre botones el tamaño de los botones el contraste son similares porque da lo mismo que hay momentos en que da igual la interfaz que estás usando da igual si es una aplicación o si es una web entonces hay herramientas de web que se superponen con la parte de aplicación y hay algunas que entiendo que serán específicas porque la forma en que la persona interactúa es un poco diferente entonces ahí lo siento pero no te puedo no te puedo decir porque hay una parte en la que no llego porque no estoy tan especializado en ello pero vamos estoy seguro que las hay y seguramente la parte de iPhone más porque insisto no es que sea especialmente fanboy de Apple pero pero la verdad es que la parte de accesibilidad la cuidan muchísimo Android entiendo que menos Android controla muchísimo menos la accesibilidad que ellos eso desde luego si es que al final es un sistema mucho más descentralizado y entonces es mucho más difícil también de encontrar tiene sus ventajas y sus desventajas una desventaja es esta entonces en cuanto a herramientas concretas ¿estás pensando en algo en concreto? me quería referir sobre todo si la guía te dice oye que tienes un H3 y un H1 te has dejado el H2 lo especifica así o lo especifica más en plan te has dejado un título y no has puesto un subtítulo y te has pasado un encabezado claro, es que yo por ejemplo sé cómo se construye el árbol de accesibilidad en la web entonces sé por ejemplo que todo elemento interactivo tiene que tener un título asociado y el título se logra metiendo un texto que muchas veces ponemos iconos y no le ponemos un texto entonces si tú no le pones un texto la persona que utiliza el lector de pantalla no va a saber qué es eso porque no tiene un nombre entonces va a haber un botón y va a decir y el botón que es nada porque es un icono que no hemos puesto un background image y ya está pero entonces si tú lo haces bien eso le pones un texto ya sea un texto interior o con el área label o un área labeled by o lo que sea te puedes ir a ver el inspector del árbol de accesibilidad y ver que ese elemento es igual de accesible que si tú le pones el texto visible entonces no sé si hay algo semejante por ejemplo en Android entiendo que sí sí si dime sí ah guay especificar de Android sí 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 me imagino ya te digo yo no te puedo decir porque no me da la vida ya y aparte que no tengo tampoco manera de ponerlo en práctica en el día mía en mi día a día porque no me dedico a aplicaciones vamos entiendo que estará súper trabajado ya el asunto y que habrá mucha gente que sepa mucho de esto y será simplemente cuestión de dar con ello vale muchas gracias a ti hola buenas bueno hemos comentado cuando creemos que nuestro producto empieza a ser accesible sobre un producto que anteriormente no lo era y demás eso no lo de ser pesado con la dirección y demás pero desde el punto de vista del desarrollador ¿cómo podría ser el flujo para adaptar un producto que no es ni por asomo accesible a un producto accesible es decir cuánto comillas comillas tiempo llevaría sobre todo adaptarnos mentalmente a esos a esos flujos vale es una respuesta muy complicada había una parte lo que pasa que la he tenido que quitar porque si no se nos iba a la presentación mucho que hablaba un poco de eso lo primero es lo que el primer paso es reconocer que el producto no es accesible o sea que eso está guay luego ¿cuánto tiempo? pues depende de lo que tengamos montado de la tecnología y de cómo esté de desastre hecho entonces en esta página que os digo en web hay una estadística muy curiosa y es que la inmensa mayoría de errores creo que me parece que están en torno a un 96% de páginas ellos analizan el millón de páginas con más tráfico que hay en el mundo y sobre eso te dan estadísticas pues no sé si era como el 96% una cosa así de las páginas tienen errores de accesibilidad pero principalmente principalmente la inmensa mayoría de ellos son 6 entonces yo lo que haría sería irme a los errores más comunes y a los que provocan un daño mayor en los usuarios porque a lo mejor hay un error muy común pero que tampoco es muy importante entonces ese lo puedes desestimar pero yo empezaría como muchas veces cuando intentamos hacer los productos accesibles pensamos que es un 0 un 1 y en realidad yo creo que es más útil como cuando uno va al gimnasio es mejor ir al gimnasio aunque sea 10 minutos que no ir nada pues esto es mejor pues esto es así es hazlo iterativo hazlo poquito a poco es decir haz tu producto hoy un poquito más accesible que ayer y la semana que viene un poquito más accesible que esta es decir si tú sabes por ejemplo que los encabezados es el principal sistema de navegación te puedes centrar en eso y lo puedes ir haciendo como de forma irlo construyendo poco a poco no porque es que si no se puede generar frustración porque si no dudo que haya un producto de hecho no sé si lo hablaba también Olga Carreras que no hay un producto que sea 100% accesible o sea si miráis por ejemplo la página del gobierno británico que puede ser de las páginas más accesibles que hay tiene un código que es una absoluta maravilla por dentro como está montado seguramente no sea accesible al 100% entonces no pretendamos llegar al 100% porque nos vamos a frustrar y a lo mejor un 90% ya es un logro estupendo entonces yo lo que te diría es que vayas poquito a poco que sobre todo sobre todo creo que en este tema lo que hay es falta de conocimiento tenemos falta de conocimiento entonces el primer paso es la sensibilización que era lo que pretendía hacer con esta charla luego viene la fase de conocimiento que insisto hay un montón por ahí y yo estoy abierto a ayudar a cualquier persona que se quiera interesar por esto y a partir de ahí ya se empiezan a tomar decisiones ¿vale? entonces no sé si he respondido a tu pregunta ¿sí? vale sí ¿sí? sí eso es un poco y que encuentres el hueco porque muchas veces lo que necesitamos los desarrolladores yo creo que a todos nos gusta hacer nuestro código bien y esto y si tomamos la o sea recogemos la idea de que un código bien hecho es accesible yo alguna vez que he dado esta charla en un ámbito mucho más pequeño he encontrado como muy buena recepción de la gente por parte de pues es que verdad es que no lo había pensado muchas veces lo que se repite es la idea es que no lo había pensado entonces lo primero es eso darse cuenta y luego a partir de ahí empezar a mejorarlo simplemente no te marques ahí un objetivo que te frustre simplemente intenta hacerlo mejor y si puedes convencer a un compañero a tu jefe para que también lo hagan maravilloso esto es guerra de guerrillas o sea es así como vamos a tener que conseguirlo ¿dónde vais? ¿ya está? vale bueno pues muchas gracias